Ya bueno, te voy a contar un secreto, Anthony. No, webo. Debajo de mi casa, yo estaba minando, y de la nada, encontré un señor boss. No, jodas. Sí. Eh, creo que yo sé quién es. Ya, webo. Es el boss. Vamos, webo, vamos. Tú, 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 tú quieres tener esto de acá. Dale la mierda, yo quiero ser tremendo cachudo, webo. Tú no tienes nada, no tienes ni la hacha, ni la cabeza. No tengo nada de eso. Excelente, ya mira, solamente yo quiero el hacha. Te doy la cabeza si lo matamos, ¿ok? Ya, ya, ya. Me parece bien. Espérate, espérate, voy a quitarme mi... Sí, sí, ármate. Mi uniforme de trabajo. Ármate, ármate, hermano. Mi uniforme de trabajo no puedo mechar, webo. Así no puede ser. Oh, pero ¿en serio está debajo de tu casa? Sí, está debajo de mi casa. Ahí se van, revienta, ¿no? Sí, revienta, webo. Tienes que armarte. Me quemo, webo. Tienes que armarte, porque somos dos. Ya, vas a hacerme full hierro. Pues si la hago, ¿no? Comida nomás. Ya, ya, traigo comida y somos. O sea, ve, ve, excavando. Ve ahí, ve ahí. Exactamente, ¿de dónde está tu casa? Sí, está exactamente. Yo tengo el túnel, tengo el túnel. Tengo el camino, ya. Tengo el camino a su cora... Tengo el camino, tengo todo preparado, pero no la tengo a ella. A la mierda. A la mierda. Así no puede ser, si uno está mal. O sea, hasta el boss ese te da un abracito, webo. Pobrecito, ve. Ya, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Tengo torreta, tengo comida. Ya, ven a mi casa. Ahí está. A la mierda. A la mierda, a la mierda. ¿Tienes comida? Sí, 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 tengo, tengo, tengo. Tengo una neta, tengo comida. Dale, dale, dale. ¿Quieres? Un par de papas, peón. Un poquito de papitas. Vamos a una, ya tengo 8, peón. Ya listo, listo, ya listo, listo. Ya, vamos, vamos. Está acá, webo. Está acá, webo. Está acá. Está acá. Oh, webo, yo estaba buscando ese mojo, webo. Ahí está, webo. Ahí está, webo. Porque no tengo mis cachazos, me quiere mis cachazos. Mira, webo, ¿ves este huequito de acá? Ya. No es troll, ¿no? No, no, no. Baja, baja, baja. Bájalo, baja. Baja, señor, baje, señor, baje, señor. Estoy bajando, webo. Ahí está, ya tengo mi video. Ya trolleando, Anthony Crack. No, mentira, mentira. No, no hay lava. No, no hay lava. Tranquilo, hermano. Tranquilo, tú. Ah, chichas, tienes razón. Uy, ahí está. Dale, mi amor. Ahí está, ahí, ahí, ahí. No, está, ahí, está. Uy, está. No nos ha visto, no nos ha visto. Atrápalo, webo. Atrápalo, webo. Tiene que ver, se queda este, webo. Uy, lo agarré, lo agarré, lo agarré. Lo agarré. A mí. Lo agarré, lo agarré. Lo agarré. Uy, mi perro está acá. Puta, se va a morir mi perro, webo. No, se teletransporta ese gozo. Se teletransporta. ¿Sí? Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Oh, pero no tengo cómo subir, webo. ¿Tú tienes bloques? Ya, yo tampoco tengo. Ya, ya, ya. Vamos a salir de acá. Taki, lo agarré del cuello. En una, pego. Lo agarré del cuello. Uy, ya, qué hierro. Uy, se fue. O qué pendejo, porque estoy en tu casa, este bosque. Sí, weón. Y hay que subir por acá nomás. Ya, tengo lo que tengo. Hay que subir nomás. Vas a escalarita, ¿no? O qué pende. Oh, eso se ve bien chévere. Tienes torretas, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, 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 tengo dos. Sería bien chévere tenerlo como seguridad. Imagínate poner dos acá, pe. Pero, ¿cómo, pe? Acá en tu puerta poner dos de esos nombres. Ah, pero no se mueven, ¿no? Se quedan en estatuas. Pero lo que podrías hacer es encerrarlos en vidrio, pe. O no sé, weón. Claro, claro. De alguna forma se podría hacer que no se muevan. Ya, a ver, vamos. ¿Dónde lo llevamos, dónde lo llevamos, dónde lo llevamos? A ver, a ver. ¿Dónde lo llevamos, weón? ¿Qué acá? Acá, para acá. O sea, la me echamos nomás. Acá. Ope, está que te sigue tu perro. No van a matar, ¿ah? Ah, verdad. Se lo voy a sentar. Ya, a ver, está sentadito. Está sentadito. Mira, este concha se va a matar. De día, todavía lo llevamos, joder. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Ya, acá, en el escampado, pe, acá. Ya, ya, espera, espera. Este, vamos a poner las torretas en... Acá, acá, a mí, a ver, acá. Ah, ya, acá está, acá está. Ya, voy a ponerlo acá. Vamos a poner las torretas en plan... A ver, un cuadrado, ya. Vale, vale, vale. La zona de mecha, la zona de mecha. A ver, zona de mecha. Esto te va a atacar a ti, weón. Esto te va a atacar a ti. Ah, verdad. ¿Cómo hacemos esa, weón? Ah, a ver, piensa. Hay que hacer una barrera, pe, hay que hacer una barrera y lo metemos ahí adentro. ¿Va? Ah, claro, claro. Claro, pe, pensando, pe. ¿Así? Claro, claro, claro. Necesitamos bloques, weón. Necesitamos un montón de bloques. Ah, pinche, usame madera, weón. Claro, igual lo puedes recuperar. ¿Qué tan grande es este pendejo? Entra acá, creo, ¿no? Fresh. Un poquito más. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Con esto lo acabamos. Mira, mira, mira. ¿Quién mata así al vos, weón? ¿Quién mata así al vos? Vamos a matar al vos, pero con estilo, pe. Ya, vamos a ponerla acá. Ya, acá, acá está perfecto. Ya, mira, pongo dos. Tú pones dos acá, yo pongo dos acá. A la vez, dices. Ya, 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 ya. A la vez, a la vez. Al toque, al toque, al toque. Puta, espérate, espérate, espérate. Tenemos que hacer un hueco. Primero haz tus huecos. ¿Dónde vas a ponerlo? Acá. Ya, pongo uno acá. Y pongo otra acá, ¿va? Tú lo pones en los otros unos extremos. Y ahí corremos por nuestra vida, ¿va? No, pero sal de ahí, sal de ahí, huevos. Ah, pero tengo que tener una puertita, una puertita. Voy a poner una puertita acá. Ah, voy a poner, ya. Ya tengo la puertita. Ya, yo estoy listo. Ponla, ponla, ponla. Ponla, ponla. Yo lo pongo, yo lo pongo. Ya, tres, dos. Ya, ya lo pongo, ya lo pongo. Ya, coloca, coloca. Ya lo puso, ya lo puso. Ah, pero lo tenemos que poner en agresivo. Porque si no, no va a atacar. Ya, ponlo tú. Antes que ponga yo, ponlo tú en agresivo. Dale, dale, dale. Lo voy a poner en agresivo. Pongo agresivo. Ah, pedo. Agresivo. Ya, 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 ya lo puse, lo puse. Ya, ya, ya. Ay, hueón, me va a reventar esto. Te va a reventar, te va a reventar. ¡Chacu, chacu! ¡Ah! ¡Sí, qué, huevos! ¡Ah! ¡Me está matando el huevo! No, P, hueón. No seas heal. Mira, no seas heal, hueón. No seas heal. Hazlo por acá, P, huevo, mira. Ah, claro, P. Pensada. Pensada. Ahí va, bueno, ahí va, bueno. En agresivo, no, cuidado, Coco. Ahí va uno. ¡Uy, te atacó! Vale, vale, vale. Espera, agresivo, ¿no? Sí, agresivo, agresivo, agresivo. Ahí está, agresivo. ¿Me ataca en mí en agresivo? No, 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 tiene que sacar su cabecita nomás. Ahí está. Así. Y en el otro también agresivo, agresivo. Espera, espera, que este buen también me va a atacar. Espera, espera, suave, suave. Dale. ¿Tienes cama? Agresivo, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, 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 cubre, lo cubre, lo cubre. Ya, tengo cama, tengo cama. Vamos a dormir primero para mecharlo de día a este hueón. Claro, claro, claro. Duerme, duerme. ¿Y esa cama? ¿Uy esa cama? Ah, que atardecer todavía, hace atardecer. Ah, vale, vale, vale. Esta es la cama de... Sete dormir, pe, sete dormir. Ah, man, ya. A ver, voy a hacer mi escalerita acá. Ya, lo voy a poner, ya. Lo voy a poner. Ya, voy a ver, voy a ver. Lo tumbo. Uy, me está... Lo tumbo. Ya, uno. ¿Qué? ¿Cómo vas a ponerlo aún? Tienes que entrar tú. Sí, pez. A ver, mamá. Te metes en uno y sales. A ver, abreme acá una puertita, abre una puertita. Yo lo meto y salgo al toque, eh. Ya. Esta es una operación suicida, amigos, eh. Ya, ya, mira. Yo abro esta puerta de acá, mira esta puerta de acá. Y tú lo cierras, que tú lo cierras al toque. Ya, ya, ya. Lo colocas y te vas corriendo y yo lo cierro. Ya, ya, ya. Uno, dos, tres. Ah, que no me dejan entrar. Está mal. Ah, a ver. Puta, tengo que lanzarme, tengo que lanzarme. Entra por acá, mira, mira. Es que te van a atacar, en cambio, si no te ven, no te van a... Entra por acá, weón, mira. Sí, igual me atacan, igual me atacan. A ver, vamos a hacer la prueba. Entra por ahí. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¿Entra por acá? Ábrelo. Porque ahí están tus torretas que te van a... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No puse, no puse, no puse, no puse! Pero, cierra, no, cierra. ¡Uy! ¡Uy, no le ataca, weón! ¡Uy, no le ataca, weón! ¡Ay, sí, sí! ¡Ele está tocando! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Qué poderoso acá! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Esta, qué genio, weón! ¡Ahí está, weón! Es que tiene que atacar ese, 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 ese weón. Tiene que atacar para que se ponga débil. ¡Puta, es inmortal, weón! ¡Qué pendejo! No, tiene que atacar, tiene que atacar. ¡Puta, sí, weón! ¡Nos olvidamos de ese... ¡Nos olvidamos de ese... ¡Nos olvidamos de ese... ¡Ay! ¡Hola, verbo! ¡Se bajó a todos, weón! ¡Hola, pelú! ¡Ah, no, sigue, 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 sigue! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, ataca! ¡Me tiene que... ¡Oh, me morí, me morí, me morí! ¡Estoy bien la buena, todo lo que acabó! ¡Oh, y se salía, weón! ¿Qué? ¿Se salió? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Regrese, regrese, regrese! ¡No, ya regrese, ya regrese! ¡Me va a cagar el zorreto! ¡No! ¡Oh, lo vio! ¡Oh, weón, te vas a zorreto! ¡Oh, creo que fue mala idea, weón! ¡Sí, mala idea, no funcionó, weón! ¡No funciona, weón, vamos a hacer, vamos a hacer, peor! ¿Antes de mecharnos a este weón? ¡Sí, quítalos, quítalos! ¿Estas son mías? ¿Cuáles son mías? Estas son mías, espérate, yo los quito. ¡Oh, los y mamú! ¡Está mal! ¡Ah, tenés que me echar algo normal, pe! ¡Ah, lo vas a parar, weón! ¡Salvo que pongas las torretas justo, no! ¡No, peor! 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 ¡Qué dato, weón! ¡Ya, vamos a hacer! ¡Oh, lo voy, weón! ¡Uy, por qué no puedo agarrar mi mochila, weón! ¡Dale, chicle derecho, chicle derecho! ¡Está quemando la mira de mi torreta! ¡Ya no está, weón, desapareció! ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Yo tengo tres, tengo tres yo! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ya! ¿Cómo me meto la mochila, weón? ¡Ah, tengo que tener una en la mano fácil, no! ¡Chicle derecho, dale! ¡Ya, ya la tengo, ya la tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, me echarnos a este... ¡Oh, weón, pero tú eres como guardián, weón, de tu jato! ¡Sí, no! ¡Está de concha! Ya, yo me voy a sacrificar, ¿va? ¡Ok! ¡No! ¡No, pero tiene que clavar su baile! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí es, ahí es! ¡Métele, métele! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy, te la quité poquito, weón! ¡Vale, vale, vale! ¡No, así lo tenemos que matar! ¡Ni modo! ¡Ya, una más, una más! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, andale, dale, dale! ¡Hala, me dio, weón! ¡Hala, me dio en la cara! ¿Te manda a volar, no, amigo? ¡Sí, weón! ¡Ahí, weón! ¡Me metió una... ¡Hala! ¡Mira, peces en área de esa mierda! ¡Hala! 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 ¡Toma, mierda! ¡Te paga mejor, weón! ¡Te paga mejor! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Hala, weón! ¡Hala, weón! ¡Hala, me lo despe, weón! ¡Uff! ¡Táquete, táquete! ¡Táquete, táquete! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué te vaya, qué 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 te vaya. ¡Táquete, me persigue este ratón! ¡Te da su cabeza, no! ¡Te da su cabeza, su hachaza! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira, este, weón! ¡Música de acción, música de acción! ¡Ah, madre! ¡Ah, qué te está cañando, qué te está cañando a ti, nada más! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ratúce, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Fala, su animación! ¡Sube, sube, sube! ¡Uy, la, weón! ¡Hala, weón! ¡Ay, qué pendejo ese ataque! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Toma, ratón! ¡Ya está, weón! ¡Pedale a sus coñones, weón! ¡Su reumasol va a tener que echarse en la espalda! ¡A ver, a ver! ¡Oh, está más chévere todo ahí, ¿no? ¡Sube, man, weón! ¡Ahí voy! ¡No, te tiene que dar una... ¡Uy, una hachaza! ¡Te tiene que dar un hachazo! ¡Ahí, ahí! ¡Ay, concha! ¡Oh, oh! ¡Ahí era, ahí es, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Toma, concha de esto! ¡Ahí, ahí es! ¡Tiene 14, viene 14! ¡Vale, vale! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Oh, no! ¡Toma que me mandó a la verga! A ver, dale, tú le haces el golpe. ¡El golpe! ¡Oh, me mató! ¡Me mató! ¡Ay, me mató a tu hijo de sol! ¡Me revive, me revive! ¡Me metió el hacha en el culo! ¡En el potito, me rompió! ¡No, por qué viene sangre en tu poto, en tu poto! ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, mi potito! ¡Mi potito, weón! ¡Ya se cagó! ¡Ya se cagó! ¡Ay, se escondió, se escondió! ¡Me echó otra raya en el poto! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, se resintió! ¡Se metió, ¿no? ¡Oh, lo vergo! ¡Oh, me mató de nuevo! ¡Por sapos! ¡Ve por sapos! ¡Huevo! O sea, creo que eso ha curado, ¿verdad? Cuando se resiente. ¡A ver, a ver! ¡Sí, no! ¡No, no creo! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Se va a morir! ¡Ay, huevo, huevo! ¡Toma con el chato! ¡Ay, no! ¡Huevo! 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 Ahora falta 14 más, pe. Ahora 14 más. ¡Huevo! Estoy tratando de curarme, pero con alcachofo es medio complicado, ¿no? ¡Hala! ¡Cómo quita este huevo! ¡Huevo! ¡Sí, huevo! ¡Exagerado! ¡Huevo! 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 casa para su casa ay 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 para tu casa ratón para tu casa ratón para tu casa ratón uy ya toma 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 calcita a la otra por fin tengo mi cachazo sin necesidad de placa otra cosa mira estás cachudo nunca se rompe esta vaina es irrompible irrompible y esta está hecha pero mira mira cuántos corazones tiene a ver pero tengo a ver tengo a ver déjame carame déjame carame déjame que levanto todo a ver a ver atácame con ese poder a ver con ese poder me quita un corazón y medio pero me ha bajado como cuatro corazones y tanto y ahí con golpe normal así así claro así hay dos corazones dos corazones dos y con 11 con 11 a vale con el 2 pero puedes encantar claro lo puede encantar lo puede encantar más ataque puede tener y se vuelve pero durísimo rotísimo ok así ahora está bien pendejo hoy que chévere una locura si encontramos si encuentro otro ya pesa de la chita p ya se encontramos otro más y ya le metemos ya claro lo metemos en la casa de daria claro aunque sería regalarlo en verdad porque como has visto es medio lento con este punto de morir con este punto de morir te lo llevas con la net las cosas claro para joder nomás ya que deberíamos hacer buscar el monstruo ese de hielo bueno vamos vamos si quieres lo buscamos y lo atrapamos ese sí es más roto ese sí es más roto alucina ya pero tengo que prepararme no es fácil tengo que prepararme a ver a ver prepárate prepárate ya vamos a la nieve va la nieve dale vamos a la nieve huevón tengo nueve manzanitas si encontramos coprecitos de tumbas de tumbas dices ya normal uy mi perro me está siguiendo la van a violar la madre sienta te pez huevón uy no se quiere sentar ya que lo deja sentar pero más lejos es lo mismo que perderlo esa huevón me acordaré de todo pasa no puedo interferir en esos cambios no estoy dentro del servidor allá no está dentro dice y cómo escribe que raro huevón que raro este ya era abierto seguro este de acá el wither creo que sí a ver sí está abierto está más abierto está abiertazo está abiertazo más abierto más explorado huevón que es eso por acá debe haber huevón tenemos que ir más lejos porque por acá creo que hemos sido con dar y taladón ah era hielo mira ahí hay hielo huevón ahí hay sí o sí tiene que haber huevón sí o sí sí no es como que la antártida ala que pendejo ese idioma huevón nunca he llegado acá uy mira que es esto un leopardo leopardo amor leopardo ese uy lo agarro lo agarro lo agarro y lo ponemos en una casa lo ponemos en una casa ¿tienes otra nes? sí 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 tengo 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 me lo llevé me lo llevé acá hay otro acá hay un tigre huevón acá hay un tigre a ver a ver a ver hasta que se lo pongo a a darick pues si tuvieras varias nes ¿sabes cuál es el más pendejo? porque esto con esto te puedes escapar y lo puedes matar el oso huevón ese oso te saca la si te saca la mierda hace rato huevón mátalo mátalo vamos a ver que da o tanta vida tiene o tanta vida tiene o la mierda o me dio de leopardo carnecita peen podemos hacer nuestro horno y cocinamos ahí está ya bueno bueno o vamos a meternos acá vamos a meternos acá acá sí o sí tiene que salir ese huevón a ver a ver el yeti pero está en la superficie creo ¿no? hay huevón sí 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 se fue la mierda a la mierda fue uno de los 10 segundos más intensos no 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 explota no explota no explotad no explota el cofre piedra papel o tijera Piedra, papel o tijera Vamos a hacer el pastel A ver, a ver A la de 3, a la de 3 1, 2, 3 Tijera, papel Uy, te gané, te gané No, no vi, no vi Tijera, tijeras aquí Ay, ay, ay Ay, me viste, no salía Pero te salió papel o no Te salió papel, te salió papel a mi A mi también, mira, repetimos El video, si quieres Lo ves en mi video Oye, pero este tiene buenas cosas Tiene 2 llaves Ya, mirá que hacer algo mejor Lo abro Y nos repartimos las cosas Ya, 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 ya Ahorita nuestra misión Ahorita nuestra misión es encontrar al yeti Ahorita nuestra misión es encontrar al yeti Si, vamos a encontrar de todas maneras Tu tienes que ser positivo Tienes que ver Si, vamos a encontrar Si, vamos a encontrar Si, no, ya... Rezamos Rezamos... Capitulo 4, versículo 8 Primera de Juan Uy, uuuh, uuuh, uuuuuh, uuuhh uuuh, 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 uuuh Uuh, uuuh, 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 uuh, uuuh, uuuh, uuuuuh estoy, estoy tratando de hacer estoy en la cima, pepe está jateándolo, está jateándolo sí, bo no, no, no no sé cómo jatear, no sé cómo janear no, 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 no dónde estás, dónde estás no, no, no no, no no encontrar con Chasuga no, me da miedo dormir, bo, qué tal se desaparece, bo uy, qué lindo, bo está jateando está jateando se despertó se despertó se despertó duerme no 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 te dije vamos a encontrar que emocionante encontrarlo y ahora tú tienes que hacer el honor de meter al monstruo a ip 2 cachudos 2 cachudos saber a ver donde acá fácil y está que está complicado 2 1 no lo puedo cerrar no lo está atacando que ineficient se mamó el oso que aprovechado deseos a lo tenemos encerrado literalmente no se puede mover y las torretas inservibles de mierda aquí cagado no están ahí y le dí hay que tenemos que pararnos tenemos que pararnos tenemos que pararnos ahí para que las tortes activen ahí está así así claro dale 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 lo estoy matando esta concha suga esta concha suga hola no dónde estás la torreta me está matando ahí voy ahí voy ¿por qué no te corre bien? por mi pierna ahí viene hoy no 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 corre 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 ohhh estoy más estoy congelado dale dale está muy pendejo eh ahí está más difícil que el otro si uy la luna de sangre vos nos jodimos pero duerme 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 ya comí ya comí el torreleo así que matan esos torretos bien moncatas esos torretos hola mio o sea para defendernos no nos ayuda toma ratón ¿lo sacamos? ¿lo sacamos? toma ratón si hay que sacarlo a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda dale 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 uy se murió se murió se murió se murió se murió se murió no las torretas las van a matar ahora ya quita tus contes dale ya tengo una desactiva 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 bacán bacán ya tengo otra tengo otra dale dale falta esta de acá tengo otra tengo otra ya está desactiva las otras dos y donde está el coso lo agarraste? ah yo lo tengo yo lo tengo lo tienes? lo tengo lo tengo, mira toma 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 tu ah se gasta suabe que lo puedes gastar y se va la mierda creo se recarga se recarga se recarga se recarga se recarga se recarga si se recarga se recarga ya o First of all se recarga todo secerá todo ah si quita de uno y medio a uno y medio eh A la mierda está congelado Ahora esto funciona con cualquier bicho Mira ahí está el oso de mierda A ver, a ver, congelalo Que venga, que venga Ay, mira, mira, que bonito A la mierda, a la mierda El oso es bien roto 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 Ya, 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 ya Ahora sí, que esté visible Ya, ya, espera, espera Ya, yo estoy acá parado Ah, ya que puedo premiar ahorita para ver si te veo Ya veo ¿Ya ves? ¿Estás haciendo? Sí, ya lo hice ¿Qué? Estoy haciéndolo Ya, hay que escribirlo Ya, hay que escribirlo Ya, a la cuenta de 3 A la cuenta de 3 3, 2, 1 Ya Está mal Me ganó Está mal Ya, pero otro día buscamos otro Normal, es cierto, normal Ya, normal, normal, normal Los cofrecitos, vamos Vamos al toque, vamos al toque Dale, dale, dale Ah, pero sí nos costó buscar esa vaina Sí, weón Es que es difícil encontrar esa huevada Los únicos que tienen en Toyamaland eres tú y Daric, nadie más Mira, llave de piedra, ¿esto de qué es? ¿Este es de piedra? Solamente teníamos 3, entonces El de acá, el micio ¿Qué tenía? O sea, tenía huevadas, ¿qué querés? Le dame, llame las monedas, ¿qué? Ah, el iron, no tengo nada de iron Ah, la llave de oro Ah, llávate el iron, weón, espérame Ya, pociones ¿Cuáles? Visión nocturna Son dos visiones, ya Uno, 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 uno Visión, visión y... Strange Vamos a ver, esta va a quitar por la persona Velocidad Ya, la moneda, weón, ya O sea, no se da Dale, dale No, llávate toda la moneda, llávate toda la moneda Qué bueno, ah, vale la moneda Esa la tiras en el pozo y te puede dar algo chévere, weón Ya, ya, entonces, este Abre las otras, weón Esta está más interesante A ver Vamos a abrir, weón Vamos a abrir, weón Ya, bajo, bajo, bajo Bajo, weón Bajo, bajo, bajo A ver, a ver, abre, abre ¿Tienes antorcha para iluminar más esto? A su madre es un llavero, weón Acá tengo Tengo llavero, weón Ahí está ¿Cuál la abrimos primero? Ese de acá, ese de la caja fuerte creo Dale, dale, dale Uno Ahí va uno Ahí va otra Uy, ya, ábrelo Blaze Uy Diamante Uy, ya, qué... Qué... Qué quieres Qué querés Qué querés Ya, firme Firme, firme ¿Qué es lo que más quieres? La llave, solamente dame la llave nomás Solo dame la llave ¿De diamante? ¿No tienes llave de diamante? Mmm... No me acuerdo Pero ya, 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 ya Igual te di una, ¿te acuerdas? Ya, ya, ya Esa nada más, además Te la dejo, weón ¿Eh? ¿Seguro? Sí, 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 seguro Seguro A ver, vamos a... Voy a meterle en mi mochila Porque no tengo más cosas Ahí va una Se rompió mi llave, weón Se rompió mi llave, weón No tengo otra ¿No tienes? Alucina Se rompió en una Se rompió en una Se rompió en una, weón Le llevó el pincho Oh, pero es de arañas, sí o no Puta, qué salado Y qué sé Qué salado, weón Y son tres cerraduras, weón Uno, dos Son dos No, acá hay otro, acá hay otro Acá de este lado Solo que tapa la... ¿Qué? ¿Y de qué es eso? ¿Otra araña? Mira, mira, sí, otro de araña Mira, te voy a enseñar Puta, mira, me voy a ponerle cerradura a esta vaina Rómpelo Me voy a llevar esta vaina ¡Hala! Son tres de araña, weón De a ver, pero... El elixir de la vida, eh, weón El elixir Ya, pa' otro, pa' otro episodio, ya Pa' otro episodio, ahora veríamos ese... El cofre... El cofre celestial El elixir, cuento El elixir El elixir, cuento El elixir, cuento ¿Te imaginas que abres y te toca el cristal de hielo ese del boss? ¡Hala, mío! A ver, a ver, a ver Yo tengo una garzuda de maestro, pero voy a probar con esta vaina Está mal, se rompió, eh Se rompió también, weón Ah, puta No, weón, tiene que ser de llave y de araña Y encima que la de mi araña se rompe todavía, está mal Siguiente capítulo, abrimos eso, pues A ver, a ver